Venga, venga Y como está la banda mexicana esa noche Yo quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba La mano arriba, vea Escúchalo Pero antes de continuar tengo una pregunta ¿A quién le hace falta la chamarra del famoso? La mano arriba, venga La mano arriba Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza ¿De dónde nos acompaña esta noche? El grindo de La Habana de Tlaxcala ¿Dónde están los chilangos? Y el grito más chingón El grito de los de Puebla Suéltalo Suéltalo famoso Escúchalo Suéltalo Suéltalo La mano arriba La mano arriba Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Escúchalo Así Y eso Y sabroso Cú, 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 cumbia Suéltalo Suéltalo famoso Cú, 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 cumbia Así comenzamos En la bu En el décimo aniversario Suéltalo Cú, 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 cú Cú, 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 cú Esa noche para el Tony Y la cámara chambera Baila, baila, baila El más poderoso Cú, 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 cú Cú, 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 cú Y allá con el famoso El lente más cachoto Que la grabe mi Juanito Lai Dice Cú, 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 cú ¿Y a quién le hace falta La playera del famoso? Cú, 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 cú Suéltalo famoso Tenemos la sudadera ¿Para quién? La mano arriba Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza Una Dos Tres El más poderoso De ese lado De ese lado De ese lado Suéltalo Así Cú, 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 cú Cú, 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 cú Cú, 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 cú Para menos el kilo Sabroso Cú, 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 cú ¿Cómo vas a ver? Cupia para bailar Bumbia, cómo Bumbia Así comenzamos Oh, la Llewell Para la banda de Tlaxcala Dice Dumbia either Oye, famosa Para videofilmaciones Oye, famoso Para videofilmaciones Dice Échale los tambores Échale los tambores Échale los tambores ¿Y a quién le hace falta la chamarra del famoso? Échale los tambores Escúchalo Dice Baila, baila, goza, goza Cumbia Voy a regalar otra sudadera Pero quiero que me regale el grito Los hombres fieles y trabajadores La mano arriba, la mano arriba Baila, goza, baila, baila, goza, goza Todos Besas No Escúchalo Cumbia para bailar Cumbia Y sonidero latino Escúchalo Ya se va la cumbia No necesitamos fama y grandeza Porque no nos interesa Somos gente por naturaleza Le duela quien le duela la mejor organización Lleguen a los mafiosos del sabor Contigo Hoy Van el jefe de jefes El vidioso José Lobo Jesús Lobo y el famoso Chuy Pareciben el maldito duende Hoy Lugo Percho Román Ibraya Dani Mami Camino Esta noche Lenny Emi Emi La buena Con la banda con famoso Con famosos 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 Se va la cumbia Y como esta la banda mexicana esta noche Venga A quien le hace falta la chamarra del famoso Con famosos